Para hallar el máximo común divisor de esos números, primero vamos a ver si es que esos dos números se pueden dividir exacto entre 2. Y si se puede porque terminan en cifra para, así que entre 2. 96 entre 2 es 48, 72 entre 2 es 36. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. 48 entre 2 es 24 y 36 entre 2 es 18. Todavía se pueden entre 2, 24 entre 2 es 12 y 18 entre 2 es 9. Ya no se pueden los dos entre 2 porque el 9 no se puede entre 2, pero entre 3 sí se pueden los dos. 12 entre 3 es 4, 9 entre 3 es 3. Hasta ahí no más queda, ¿verdad? Porque por ejemplo de ellos, el 3 solamente se puede dividir exacto entre este 3, nada más, solo entre él. Y justo el otro número no se puede entre ese número, así que ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, y 8 por 3 sería 24. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!